liturgia de las horas laudes oración de la mañana fiesta de san marcos evangelista señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al señor que nos habla por medio del evangelio aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor que nos habla por medio del evangelio aleluya aleluya himno con el gozo pascual el sol de nuevo brilla cuando ven los apóstoles que jesús resucita en la carne de cristo ven claras las heridas y paladinamente que está vivo predican cristo rey clementísimo nuestras almas habita para que te celebremos por siempre en nuestra vida se jesús de las almas la pascual alegría que en gracia renacidos tu triunfo nos anima a ti jesús la gloria que la muerte vencida abres por los apóstoles nuevas sendas de vida amén salmos 62 antífona los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas aleluya cántico de daniel antífona dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro señor jesucristo aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro señor jesucristo aleluya salmo 149 antífona muchos alabarán su inteligencia su fama vivirá por generaciones aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muchos alabarán su inteligencia su fama vivirá por generaciones aleluya lectura breve primera carta a los corintios capítulo 15 hermanos les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué el que abrazaron el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en camino de salvación en primer lugar les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras responsorio breve proclamaron las alabanzas del señor y su poder aleluya aleluya proclamaron las alabanzas del señor y su poder aleluya aleluya y las maravillas que realizó aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo proclamaron las alabanzas del señor y su poder aleluya aleluya cántico evangélico antífona la gracia de cristo ha constituido a unos evangelistas y a otros doctores y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la gracia de cristo ha constituido a unos evangelistas y a otros doctores y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe aleluya preces glorifiquemos a cristo luz del mundo por el evangelio y poniendo en sus manos nuestras vidas digámosle guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres no dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas danos durante este día el gozo de tu presencia guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del padre acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio tú que en la naciente iglesia acogiste a Marcos como evangelizador y evangelista haz que nosotros seamos hoy con nuestras palabras y ejemplos testigos del evangelio guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio guía señor a tu iglesia con la fuerza del evangelio digamos llenos de confianza la oración que jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración señor tú que diste a san marcos el carisma de anunciar el evangelio haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén